La idea de hacer esta exposición nace de una serie de eventos que se están programando y que se van a venir desarrollando con motivo de los 15 años de Rock al Parque. El objetivo de la exposición es rendir un homenaje y retratar lo que se ha hecho en el festival Rock al Parque en estos 15 años, 5 lustros ya de historia, y mostrarle a la ciudad lo que ha hecho este festival por la cultura del rock, por la cultura ciudadana, la cantidad de músicos y artistas que se han presentado, la cantidad de buenos momentos, la forma como Rock al Parque se ha constituido en un espacio de diversidad. Yo creo que vale la pena ver la exposición porque eso es memoria, historia y recordar todo lo que ha ocurrido. Pienso que mucha gente que ha estado 10, 11, 12, 13 o los 14 de Rock al Parque no se acuerda de todo lo que ha pasado, entonces eso le refresca la memoria, le hace ir un poco al pasado y volver a vivir esos momentos cuando estuvo allí en alguno de los Rock al Parque. El material que se utiliza para la exposición surge sobre todo de los archivos escondidos en los anales de distintas entidades distritales. Hemos sumado algunas donaciones de compañeros músicos que se quisieron sumar a este homenaje, que prestaron sus guitarras, su indumentaria, su parafernalia, su memorabilia, y gracias a todo esto y haciendo una labor de acopio, de recolección, comienza esta exposición que hoy estamos viendo acá y que está disponible al público en este mes de junio y que seguirá funcionando durante algunos meses más en varios escenarios. Además de la parte gráfica, tener, ver los objetos es algo importantísimo y buenísimo para esta exposición. Ustedes se preguntarán por qué no les hemos mostrado ninguna de las piezas de las que tanto hemos hablado y eso tiene una razón y es estimularlos a que se acerquen acá y puedan ver todos los incunables que hemos reunido con motivo de los 15 años de Rock al Parque. Seguiremos este proceso no solamente en bibliotecas, sino que también va a tener lugar una itinerancia. Vamos a estar presentando esta exposición en estaciones de Transmilenio, en algunos lugares públicos de la ciudad, por otras bibliotecas. Les puedo adelantar que vamos a estar también en la biblioteca El Tintal. Yo pienso que lo único que falta ya para el año 2010 es el Museo de Cera. Figuras de cera de todos los artistas que han pasado por Rock al Parque sería buenísimo. Es lo único que falta porque lo demás, todo está aquí.